salud lego actonics hola hoy vamos a seguir trabajando con alguna de las mejoras en la toyota fj crucer que ya les había comentado en particular el mecanismo por el que se fijan los brazos de inferiores de control al chasis y que nos van a ayudar a diferencia del mecanismo de excéntricos que les voy a explicar a continuación que tiene toyota de fábrica estos que una vez que tenemos bien alineada nuestras llantas van a ayudarnos a facilitar que queden siempre bien alineadas independientemente del esfuerzo que les exijamos a las ruedas en este caso vamos a trabajar con esta mejora considero yo de una marca que se llama cape of road hay varias y bueno pues sustituyen la forma de diseño original de toyota a través de un mecanismo que va a quedar digamos fijo y no va a permitir a diferencia del excéntrico que se pueda mover no es importante el diseño original de toyota porque éste nos va a permitir dar la alineación que necesitamos y una vez que ya está podemos hacer nuestra sustitución en mi caso al cambiar los brazos inferiores de control por los de total caos y les dejo aquí la referencia del vídeo si lo quieren ver lo primero que hice fue ir a llevar a hacer la alineación de la camioneta a ver cómo ha quedado es conocido y lo dice total caos que va a generar un ángulo mayor de caster se los voy a explicar un poquito más adelante que es el caster y bueno pues nada más verificarlo no con respecto a la alineación que yo tenía de de origen con los brazos inferiores de control originales de toyota que andaba por ahí de la del lado del conductor en dos grados 55 minutos y la del acompañante en dos grados 21 se agrega prácticamente un grado más en cada uno de ellos y lo deja muy cerquita del límite máximo pero dentro de especificaciones como les voy a mostrar ahora con estos documentos y una vez que ya vimos que está dentro de especificaciones y alineado vamos a hacer este cambio de estos tornillos con estos octágonos que nos van a permitir transferir más o menos más o menos no en un continuo pero la posición que tienen los que quedaron ajustados con los tornillos excéntricos de esta leva que genera de toyota en mi caso pues es para la fj cruce pero en general es el mecanismo de las toyotas y si les interesa les dejo aquí la referencia pero deberían de buscar el específico para su vehículo si es for runner o tacoma o alguna otra cosa importante decir aparte de lo que se mejora con estos tornillos es que tanto es la parte que se llama del shank o sea que es dígida no trae rosca esto es otra mejora que tenemos que esta distancia sea la adecuada para que todo el esfuerzo se dé aquí y el tipo de tuerca que van a usar que es la tuerca stover que ya les había comentado también que es una tuerca que permite usarla en varias ocasiones no a diferencia de las que tienen por ejemplo el anillo de nylon para evitar que se aflojen y ésta tiene otra otro concepto que les había dicho y les muestro ahora que va a deformarse la digamos el la parte final de la rosca y esto permite un apriete que no se vaya a aflojar la forma de reconocer las stover normalmente traen una marquita en la parte de arriba de la tuerca son tuercas un poco más chicas que las que requiere el sello final de nylon y por otro lado las podemos usar múltiples veces si si vemos del lado normal se pueden enroscar al inicio sin ningún problema pero luego cuando llegamos ya a la parte que trae la deformación ya se empieza a apretar ya a mano luego luego se empieza a sentir como toma más más se requiere más fuerza para seguir atornillando ya a mano hasta aquí voy a llegar quiero que vean dos cosas fíjense como esto es una pieza que con este excéntrico se va a mover hacia acá o se va a mover hacia acá serían las posiciones extremas y lo que esto va a estar haciendo que me permite es estar moviendo hacia adentro o hacia afuera el brazo de control ahorita les voy a dar una explicación un poquito de de esto no y cómo actúa diferente este del que está allá atrás y bueno es una de las cosas que les quiero decir este es el en la forma normal o convencional de toyota como lo hace que se ha criticado que un golpe muy fuerte puede mover obviamente que está flojo puede mover que está esta parte no es eso ese es un tema y el otro fíjense ustedes un poquito es este material que es relativamente delgado una de las mejoras que vamos a trabajar es cómo podemos reforzar estas estos dos problemas uno fíjense tengo esta pieza que sustituiría la que está acá la tendría que botar y soldar no lo va a hacer ahorita voy a tratar de ver cómo aguanta está esta posición pero les quiero mostrar lo que es la forma sustituta que refuerza este problema que les acabo de mostrar bueno una alternativa que mejora esto en forma radical es este tipo de hexágono que ya no va a permitir el desplazamiento una vez que esto está fijo aunque hubiera un golpe ya no hay forma de moverlo porque está atrapado acá funciona mejor con las piezas soldadas que les digo pero también con esta no entonces cómo se instala si vemos la las marcas que dejé de la de la pieza tradicional nos llevaría básicamente a que esto está en la parte de abajo si esto la posición correcta fuera ahí equivaldría a que esto lo debería de poner en este extremo entonces fíjense cómo puedo ir imitando si giráramos tantito entonces lo que haría sería cambiar a esta posición y así voy usando aquí estaría en la posición media este extremo y el extremo máximo y de esa forma imita esto sin que esté dependiendo de este pieza que llamamos excéntrico como pueden ustedes ver el pivote no está en el centro entonces este es un concepto mejorado que nos va a permitir hacer esta aplicación vamos a poner ahí si esa no es la posición adecuada estaría aquí lo queremos más al extremo estaría aquí voy a regresar al centro aquí estaría en la posición media me desplazo y aquí estaría totalmente hacia el costado de acá obviamente tiene que estar atornillado para que no gire entonces esta es una de las mejoras que vamos a hacer ahorita aprovechando que todavía esto no nos ha fallado y no necesitamos hacer el cambio y soldar voy a aprovechar el brazo de control que quité hace poco de la toyota para explicarles un poquito cómo se controla lo que es el ángulo de carver y el ángulo de caster y qué significa esto si ven ustedes esta parte del brazo de control con respecto a lo que se va a conectar al brazo superior que está aquí este está mucho más cerquita en línea esta distancia es mucho más corta que la que está en la parte más retirada el motor estaría aquí al frente entonces fíjense qué pasa cuando nosotros a través de este espacio que ya les mostré que se puede desplazar estoy poniendo esta línea de eje se puede desplazar más hacia afuera o más hacia adentro que pasaría si desplazamos un poco más hacia adentro lo que está pasando aquí es que este punto básicamente lo que hace es meterse no se desplaza mucho de esta línea que ven ustedes acá sino que entra y eso significa que nuestra rueda queda más inclinada en este sentido estoy exagerando y al revés bueno para hacer esto con este dispositivo lo que necesito hacer es girar este ángulo o girar totalmente este ángulo y jalaría hasta allá el digamos haciendo exagerando esta línea qué pasa si por el contrario lo que hacemos es mover hacia adelante lo vamos a volver a poner al centro y ahora lo que hacemos es mover hacia adelante entonces lo que haríamos es desplazar con nuestro excéntrico esta sería la posición máxima fíjense cómo se desplaza aquí voy a poner este acá vean ustedes cómo se alcanza a desplazar más y fíjense qué es lo que pasó acá lo que básicamente hacemos al mover esto en esta dirección y entonces ahora mi llanta va a quedar inclinada más bien así entonces este nos ayuda para ver si nuestra llanta está recta queda inclinada hacia allá si lo metemos o como ahorita que lo sacamos queda inclinada en este sentido a la rueda en general queremos que esté bien vertical y por lo regular esto implica que esté centrado o sea estemos en la posición media que nos permite el juego de levas del sistema de Toyota ahora vamos a ver lo que se llama el ángulo de caster este ángulo principalmente nos va a hacer avanzar y si viéramos de lado la rueda la línea es que tanto el amortiguador está hacia adelante o que tanto el amortiguador exagerando está hacia atrás entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando movemos aquí atrás entonces cuando movemos aquí atrás al estar esto mucho más desplazado de este punto lo que nos produce fíjense qué va a pasar acá cuando yo desplazo dejando esta fija en principio exagero un poco pero si ven ahora lo que pasó es que este punto se desplaza en este sentido es decir el punto de si estaríamos aquí en la vertical lo que hacemos es que el amortiguador que va fijo acá ahora se mueva más hacia el frente si lo vemos de lado estaría así aquí estaría en posición vertical y al moverlo al frente hacemos que se desplace el amortiguador y actúe en este sentido o sea cualquier golpe estoy usando esta línea vamos para que lo vean bien en la cámara sería así al contrario si lo que hacemos y esto funciona igual las posiciones de la leva si al contrario lo que hacemos es aprovechar y mover hacia atrás lo que hemos hecho es que esta línea ahora se ha desplazado entonces el amortiguador cada vez está más hacia atrás si lo veo de lado aquí estaría la vertical del amortiguador si lo ponemos hacia adelante más ángulo de caster así actuaría el amortiguador pero si lo echamos para atrás en este caso actúa muy raro normalmente pedimos caster positivos y depende que tan positivos algo de lo que hicimos con el cambio a los brazos de control de Total Chaos es que de entrada ya trae más caster por la distribución de estos puntos bien espero que te ayude a comprender un poquito cómo se controla el ángulo de carver con esta el ángulo de caster con esta para hacer el cambio retiramos nuestra llanta con las recomendaciones de seguridad y vamos a quitar las levas requerimos un dado de 22 milímetros de ambos lados y estoy cambiando primero la parte trasera ahí verifique como en qué posición debería de quedar con lo que ya quedó alineado y voy a usar como ya lo expliqué esa misma posición relativa las marquitas que pongo siempre están de arriba hacia abajo entonces deben de quedar las dos levas la de adelante y la de atrás de cada una de las zonas del brazo de control exactamente en la misma posición no tuve problema cuando cambiamos la parte trasera del brazo de control la que controla el caster no se movió el brazo ahorita vamos a ver qué pasa cuando quitamos del otro lado la otra leva entonces llevamos a torque 100 libras pie la misma especificación para el delantero igual ahí ubicamos en este caso ya hemos dicho centrado y así estaba voy a marcar mi nueva leva del octágono para colocarlas exactamente en la posición bueno la posición más parecida que reproduzca como quedó la leva original de Toyota y aquí sí tuve un problema porque se bajó por el peso del y la misma función del amortiguador que lo resolví con ven ustedes este tensor que puse ahí y con ayuda del gato normal de Toyota ya se pudo hacer un poco más latoso se puede desarmar todo y es más fácil trabajarlo realmente pero ya saben que soy flojito y luego me la complico por eso entonces aquí vemos nada más que quedan exactamente en las mismas posiciones la parte de adelante la parte de atrás y dependiendo como quedamos imitando las levas de Toyota bueno pues ya acabamos de cambiar aquí nuestros nuevos tornillos con este octágono no hexágono octágono que nos permite ajustar o hacer digamos un símil de la leva del tornillo de fábrica de Toyota pero que una vez que los fijemos pues ya se van a quedar en esa posición ya no se nos va a desajustar la posición de la llanta y no tenemos que estarnos preocupando por el esfuerzo que pueda tener todo el el tren de la de la suspensión delantera y la llanta por el mal terreno donde nos metamos entonces pues estas son unas posibilidades que tiene de mejorar en este caso de de capé off-road pero hay otros equivalentes hubiera sido más sencillo más fácil si desarmo quito digamos la parte de la masa de la transmisión delantera la separo y trabajo directamente sobre el el brazo inferior de control pero bueno pues lo pudimos resolver con el tensor voy a cambiar ahora el otro lado seguiré haciendo algunas mejoras que sirven para las toyotas en general FJ Cruiser pero la Forerunner las toyotas las Hilux y varias más que es básicamente lo mismo el sistema entonces pues estén atentos ya saben no solo me dedico a esto yo tengo la camioneta porque me gusta el campo salir a tirar con arco acampar y a estar en la naturaleza entonces denle clic a la campanita si les parece bien aviento hasta pronto lego actonics y a la campanita